¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué crees que te portas así? ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué crees que te portas así? ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! Ayer me dijiste que mañana Y mañana, que pasado, que pasado Y así se fue toda la semana ¿Y tú como qué? Y yo, esperando, esperando ¡No sé por ahí qué, tú rebotes a la esquiva! ¡Ay, dime por ahí qué, tú rebotes a la esquiva! ¿Por qué? ¿Por qué? Tu rebotes a la esquiva, 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 esquiva Chango de la cumbia Ahí va el saludo especial Para el señor Napoleón Sando Y para César Juárez Aunque se paine el compadre ¡Qué bonita nación! ¡Vaya caramba! ¡Quizá el volante! ¡Guapo León! ¡Escoa! ¡Muñeca! ¿Por qué eres al esquivo a muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Muñeca! ¿Por qué eres al esquivo a muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Que esquiva, que esquiva, que esquiva, que esquiva! ¡Muñeca! 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 ¡Que esquiva, que esquiva! ¡Que esquiva, que esquiva, que esquiva, que esquiva! Ahí va para la señora Maza Y para Claudia de Hernández ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De quién, de quién! Los Chicos Aventura Buenas, 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 qué buenas, qué buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, compadre, se están equivocando porque no se dice bien ¿Cómo se dice? Estamos chingón ¿Chingón? Estamos bien, muchísimas gracias a todas las chicas Muy contentos Estamos emocionados, al igual que ustedes Estamos contentísimos, al igual de ustedes De volver a estar con la gente de Puebla La gente que siempre lo vamos a decir La gente que nos hizo Desde aquí Hasta acá Porque no, no somos más altos Muchísimas gracias a toda la gente de Puebla A la gente de Cumbiambera, levante la mano Felicidades a la gente que ama la cumbia como nosotros Que amamos la cumbia Que vamos a amar la cumbia por siempre Muchísimas gracias a todos los clubes de fans que nos acompañan A la Fórmula de Amor Al club de fans Cuanto Doria Al club de fans Muñeca Esquiva, mis amores Aventura de Tepeaca ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A todos los clubes de fans ¡De Tlaxcala! Levante la mano a la gente de Tlaxcala Wow, como siempre presentes En los eventos más importantes Para el amigo Changoleón de la Ribera Naya Para la gente de Mazapalópolis, Puebla Presente la gente de la Sierra Norte Que nos está acompañando Muchísimas gracias por acompañarnos Los chicos Aventura de Corazón Estamos hoy tocando con el Dísimos Compadre ¡Queremos oír el grito de todas las mujeres!